H-I-J-K-L-M-N 57, Radio Medina Joven de 67 años Sabe francés, algo de chino Escribe a máquina y toca la ocarina Se ofrece para todo Lista de correos, billete del tranvía número 511 Matrimonio checo-eslovaco Ofrece su trabajo por 5 pesetas diarias Si es solo el de la señora hay recargo Gato 9, principal Todas se casan Hay disponible una señorita que heredará 50.000 duros De una tía suya que se espera que muera de un momento a otro Hay otra bellísima con lunares Y 50 acciones del troz de la remolacha Y finalmente una viuda agraciadísima con 20.000 reales de renta Que exhibe el comprobante a quien lo solicite Se garantiza el género Todas se casan, afligidos ciento, bajo Almoneda Se vende una coqueta en muy buen uso Varios números atrasados del sol Una luna completamente nueva Un trinchero, una trinchera Varios cuadros al pastel Y un cubo de latón A precios increíbles que no hemos querido subir Por no elevarlos al cubo Carbón 15, bajo El fenómeno de la aguja Tastrería Se hacen trajes nuevos con otros viejos que traigan No importa que los hayan vuelto una vez Porque los pongo de canto Decimos a exministros Especialidad en trincheras manchadas para pollos que digan tienen auto Pantaleón Merino Botonera 77 Dentista americano Procedimientos novísimos de colocación de puentes atando al cliente Antonio Raigón Patente New York Mayor 100 Pérdida de cartera conteniendo un retrato de cuerpo entero Un certificado de mala conducta y unos apuntes para prender el bascuente por señas Se gratificará a quien la presente con un décimo de la lotería y un acordeón Por si no toca el décimo que toque el acordeón Descalzaperros 105 Oposiciones De 80 alumnos presentados La academia a la calle Obtuvo 100 plazas que es bastante para una calle Visitadores de Torres 15 Inspectores del Relente 45 Vigilantes de Aeroplanos 40 Jóvenes sin carrera Vuestro porvenir está asegurado en la calle Fonógrafos Ventas al contado y aplazos de toda clase de aparatos Se han puesto a la venta los discos siguientes Escarbar para Echarse Habanera para Tambor y Aristón El Manojo de Astilla Black Bottom para Zambomba y Platillo Mañana yo me enveneno, che Tango argentino con intervención del juez y del médico forense La salida del exprese Poema sinfónico impresionado este verano en la estación de las Pulgas Con este disco La casa regala una aguja especial por si se fuerza el disco Que el tren no descarrile Buenas noches, señores Gracias por ver el video